Tres cosas. Puede quedar aquí unos días más, puede ser trasladado o directamente puede retirarse a su domicilio. Ahí estamos viendo la foto del interior, esta imagen con el abogado de Lotoki, en la oficina que bien describía recién Alejandro, es de Entrometidos a la Tarde, el programa de Monty. Claro, y está con su abogado. Lombardo todavía no había aparecido. Tiene bajo perfil últimamente la doctora Lombardo, no está hablando tanto. Pero perdona, entonces...